En el ex Congreso Nacional se realizó el lanzamiento del libro Los Crímenes que Estremecieron a Chile, trabajo de investigación sobre casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. La publicación es obra de los periodistas Jorge Gato Escalante, Nancy Guzmán, Javier Rebolledo y Pedro Vega. En el marco de los 40 años del golpe de Estado, se destacó el rol del periodismo que cuestionó la versión oficial y los pactos de silencio para contribuir con la escritura de una verdad histórica negada durante mucho tiempo. Y en este aniversario de los 40 años del golpe, la verdad ha explotado torrenciante en los medios pasivos para entrar con intrévito a los hogares de los chilenos, los asesinatos, los crímenes descarnados en la casa de todos. En el sentido que la memoria social hace explotar la memoria oficial. Lo importante es escribirla para las generaciones venideras. Haciendo una suerte de propuesta en el sentido de pensar que este libro, que no ha sido detentido, que todos estos artículos estando asignados a los expedientes judiciales, debiera ser la mejor manera de educar a nuestros pueblos y pasar a constituir parte del material educacional de la nueva generación. Jorge Escalante señaló que de 911 ex agentes de los servicios represivos investigados por la justicia, a septiembre de 2013, solamente 66 están cumpliendo penas privativas de libertad y cerca de 200 condenados se encuentran libres. Por esto, crímenes que están relatados en este texto están hoy día procesados y condenados poco más del 80% de los 911 ex agentes civiles y militares que en este momento están enjuiciados. Al concluir la presentación se rindió un reconocimiento al periodista Alberto Gato Gamboa, quien fuera director del diario Clarín y posteriormente trabajara en los diarios Fortín Mapocho y La Nación. El periodismo de investigación en violaciones a los derechos humanos en Chile ha sido un ámbito desde el cual se ha hecho una importante contribución no solamente a la memoria histórica, sino que también a una comunicación pública de mejor calidad, que parte de la premisa de cuestionar a los poderes en beneficio del interés general. Pero en este país se asesinó a campesinos humildes de zonas alejadas por el único delito de ser sindicalista, por el único delito de haberse atrevido a desafiar a una forma de explotación que era inmiscircorde en las zonas de la selva valdiviana, por ejemplo, o a trabajadores. Eso yo creo que este libro tiene esa virtud de tocar tanto a unos como tocar a otros, tocar a aquellos que son importantes pero también, o sea, fueron, tienen relevancia y aparecen mucho en la prensa, pero otros crímenes que no aparecen en la prensa no aparecen sindicados por el Mercurio, ni por la Tercera, ni por ningún medio y que La Nación sí los tomó en cuenta y que el libro sí desarrolla aún más todavía las historias que ahí se produjeron. Nancy Guzmán valoró el rol del equipo periodístico del diario La Nación que tuvo dentro de sus prioridades realizar una acuciosa cobertura de la pauta judicial que sirvió para la redacción del libro. Creo que no hubo ni un otro diario, ni revista, ni medio de comunicación que hubiese tenido esa persistencia en desarrollar todo lo que se iba haciendo a través de los tribunales y las investigaciones que llevaban a cabo otros periodistas y las publicaciones de notas sobre libros que iban apareciendo referente a la violación a los derechos humanos. Mientras se realizaba el lanzamiento, se conoció la decisión de la Corte Suprema de otorgar dedicación exclusiva a los jueces que investigan violaciones a los derechos humanos. El momento más oportuno era precisamente a los ministros que hoy día están nombrados como ministros de esfuerzo con dedicación a causa de derechos humanos que le dieran preferencia a sus procesos, porque la gente no puede esperar más tiempo las noticias de lo que están necesitando. Es una muy buena noticia. Esta era una demanda de muchos años, de muchas conversaciones con los distintos presidentes de la Corte Suprema, con los distintos ministros de justicia, de que no nos concebíamos, de que no hubiesen nuevamente jueces con dedicación exclusiva que se abocaran a la investigación de los crímenes y por eso creo que es muy importante esta noticia. El libro Los Crímenes que Estremecieron a Chile recuerda a Viviana Díaz que en dictadura un presidente de la Corte Suprema, negando las denuncias que ella le presentó, le dijo que poseía una gran imaginación, como para escribir un libro. Han pasado 40 años y yo recuerdo que fue en 1976 esa entrevista que a mí me marcó porque yo esperaba que un presidente de la Corte Suprema iba a preocuparse de que en Chile estaban asesinando a los opositores políticos y iba a cumplir con su rol de administrar justicia y fue cuando efectivamente yo le narré lo que pasaba en Villa Grimaldi y él me mandó a escribir un libro porque según él lo que yo le contaba en Chile no sucedía y era todo producto de mi imaginación. Entonces yo valoro enormemente la decisión de hoy día, nunca es tarde. Esperamos que los jueces asuman con más tiempo y puedan cumplir con su rol de administrar justicia y condenar a aquellos violadores de derechos humanos que siguen hoy día paseándose impunemente por las calles de Santiago. Gracias. 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 Gracias.